Inocente, me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir Y no sabes que conozco como te gusta vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video